¿Qué es vos? ¿Qué onda vos? Nada, boludo. Quiero ver, que alguien me diga algo que estén en el hospital, boludo. Andan en el hospital, amigo, si lo llevé yo, lo llevé yo a una guaya, amigo. No quería, compa, no quería, amigo. No quería, y hasta allá que quería que lo lleves. Te dije que yo no te voy a llevar, compa. Chame a 800 personas que a ver si me lo rescataban, boludo, y ninguno nada. y ya fue, llévame, me dice guacho, llévame, me dice, llévame, me dice, compa. Quiero ver cómo está, boludo. Quiero ver cómo está, hermano. Ahí están todos, compa, ahí están todos ya, hermano. Ahí sí me llamaron, yo lo vi, lo busqué a Gordoruni y todo, boludo. Decíle a Coscó que me llame, compa, dale el número, boludo. Yo lo tengo a Coscó igual. Bueno, ahí viene, ahí viene. ¡Te unían, amigo! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué lo dejaste en el hospital solo vos? No, 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 no está solo, boludo. Ella está con Coscó, está en todo, boludo. Si lo llevé, yo la llevé, monté una guacha, todos lo montamos, un guacho, todo. Pero escuchame, escuchame una cosa. ¿Estaba mal, mal, amigo? ¿Estaba mal? No, no, estaba re mal, compa. Si me venía diciendo que lo quería ir al hospital, yo no lo iba a dejar por ir, compa. Le dije que yo me bajo y los cabos que arrastan todos, compa, para que te atiendan, boludo. Y no, y el guacho quería ir al hospital, compa. No podía respirar nada, amigo. ¿Quién era? ¿Quién le tiró, compa? Hermano, estábamos chillando, no, 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 compa. ¿En dónde fue? Acá nomás, en la raza, boludo, por la ruta, corte, por el... Llegando a cruz, eh, compa. ¿Qué estaban haciendo, compa? Estábamos dando una vuelta y se jugaron un tornado, boludo. Y vamos a darle, vamos a darle, le dimos, era un recobani, boludo. Y este le dio en el pecho, y el recobani le dio también, compa. Ahí casi nos matamos, boludo. Me cagó a tiro, me rozó los dedos, los dedos, me rozó, compa, me boludo.